Noticiero El Vigilante A nuestra sala de redacción entra noticia de última hora. Gracias a la investigación del MP, se obtuvo información para que la PNC allane oficinas en edificio y localizan dinero de extrusión a recolectores de basura. En Cateos son los niveles 4 y 8, edificio Torre Profesional 1, zona 4. Y en la zona 7 de Misco se localizaron 79,400 quexales, varios celulares y documentos. Además se remitió a la PGN aún menor de edad. Sospechan que los asociados de la Gremial de Recolectores de Basura son extorsionados por los propios socios. Esta es la primera hipótesis que se desprende luego de los allanamientos en las oficinas de la Gremial en la zona 4.